El sociólogo Cirilo Otero analiza el comportamiento del modelo económico del país de cara a este 2020. Bueno, efectivamente en todo proceso económico ponerle mayor impuesto al proceso productivo es grave, porque las consecuencias se dan no en el primer ciclo sino en el segundo ciclo. Estamos en este momento iniciando el ciclo de siembra, podría decirse, que es este primero tres meses del año y eso es grave, no tener una visión clara del modelo económico en el que estamos insertos. Ahora, el año pasado lo que mostraron los procesos de producción es que se habían detenido, no es que se cayó solamente, en algunos se cayó, pero en la mayoría se ha detenido el crecimiento de la curva exponencial y eso genera no aumento en el producto terminado y pone en peligro la producción y consecuentemente las exportaciones. Los procesos de rendimiento de producción son preocupantes a nivel regional, refirió el sociólogo. Bueno, lo primero que hay que decir que Nicaragua significa en el Producto Interno Bruto de la región centroamericana solamente el 1%, nosotros eso significamos en términos de producción, en aportes, etc., el 1%. Y si Nicaragua no participara, no pasa mayor cosa. Sin embargo, Nicaragua necesita la importación de bienes y servicios que están en Centroamérica para poder seguir produciendo. Yo creo que el mensaje que hay que darle al gobierno y a la población es que hay que trabajar, hay que trabajar intensamente y dejar de estar poniendo mallas, obstáculos para los procesos productivos. Además, recalcó que la producción agropecuaria se debe incentivar y debe eliminarse las exoneraciones. Bueno, fíjate que si yo fuera el señor Ortega, yo lo que haría es llevar al 9% el IVA, ¿verdad? Y además, le haría un incentivo para los importadores de insumos agropecuarios y agrícolas, porque eso es lo que se necesita, que la gente se reactive y tenga confianza. De lo contrario, estamos mal. Las exoneraciones han sido una corruptela, yo debo llamarla con su propio nombre, una corruptela administrada por el Poder Ejecutivo, en la persona del señor Ortega, y la ha ocupado como un instrumento de beneficio a sus amigos y de hacer daño a sus adversarios. Entonces, precisamente lo de las exoneraciones deben de ser quitadas. Eso no puede ser porque ese es terrorismo fiscal y es un terrorismo de Estado.